¿Cómo estás genísticamente? Bueno, es una final, digamos, es difícil. Es difícil el día que ya lo sabíamos, que era una final, que habíamos ganado un Gladbus. Entonces se piensa mucho, aunque uno no quiera. Pero bueno, se piensa mucho, me costó mucho las giras, porque bueno, ya quería venir a jugar acá. Ya no me importaba otra cosa en el año, únicamente esto. Y creo que acá empecé a jugar bien, digamos, es una cancha rara, difícil, con la pelota se pone muy grande, muy diferente a Bills Open, por ejemplo. Pero bueno, de a poquito nos acostumbramos y con las horas estas de cancha va mejor. Leo, hablaste con Orsanito, me imagino, planearon algo, tenés idea si estás para los tres días, para dos, para uno. No, ahí hablando me dijo que le pide más fuerte, nada más. No, no, estábamos hablando del entrenamiento, de cómo me sentía y eso, y nada. Pero no se habló nada todavía de quién va a jugar, si juego un día, si juego dos, o si no me toca nada. No pasa nada. Ya que el equipo gane, es lo mejor. Bueno, han completado el proceso de adaptación, sienten que se trazó por algún motivo la puesta a punta. Ayer se los vi a trabajar un poco el tema de las piernas, de agacharse un poco más para impactar mejor. Sí, sí. Creo yo que los días se van, de a poquito uno se va acostumbrando. Hay a veces que la cancha te viene mejor, a veces un poquito más lento, pero va muy bien, digamos. No está así tan mal, yo no lo veo mal. A los otros también se les debe complicar porque no vienen de jugar acá, no jugaron acá, o sea, jugaron el mismo día que nosotros. O sea, que no creo que tengan más horas en esta cancha. ¿La sensación de jugar una final es distinta a cualquier otra serie? Porque eso, se piensa que es distinta, pero es la misma cosa, porque realmente los partidos son iguales, por ahí hay más gente, hay más gente que te viene a ver, hay más gente que está pendiente a esto. Y bueno, creo que así por eso es diferente, pero que fuese en la cancha es lo mismo. Diego, antes del partido con Gran Bretaña, te preguntamos para qué estabas, y vos dijiste que el capitán te ponía viernes, sábado, domingo y lunes, vos jugabas los cuatro días. ¿Te lo pregunta ahora o qué decís? Sí, igual, igual lo mismo, porque bueno, vengo entrenando un montón también, hice una gira con todo, digamos, con todo el equipo para, bueno, tratar de jugar acá todos los días. Y bueno, de físico me siento impecable, digamos, para jugar. ¡Gracias!